...nuestra obligación permanente e inquebrantable para continuar desempeñándonos con el ímpetu que nos ha caracterizado, con el único objetivo de servir a México. Lo que se comunica a todo el personal, por orden del ciudadano general Salvador Cinturgo Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, comunicada al comandante de la novena región militar. ¡Saludor! Personal militar. ¡Yo! A continuación, se dará lectura a lo más destacado por el convite del personal fallecido en el cumplimiento del deber. Las imágenes. Teniente de Infantería, Pedro Chávez González. Las imágenes de este homenaje póstumo que se está realizando al personal caído en el cumplimiento de su deber. El 8 de mayo, en Coyuca de Catalan, cuando acudía a un auxilio en la comunidad de Montegra, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Grego. En este momento nos encontramos en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Iguala, donde se está rindiendo homenaje al personal de la Sedena. El evento está presidido por personal militar y funcionarios estatales. Vamos a escuchar este homenaje que están realizando, este homenaje póstumo realizado a elementos del Ejército. Los agradecemos que sigan esta transmisión y los invitamos a compartir y a dejar su comentario en este video. Sargento II de Infantería, Patricio García Hernández, causó alta en el 34 Batallón de Infantería el 20 de enero de 1994, como soldado del arma de infantería. Obtuvo los siguientes ascensos. 16 de mayo de 1996, ascenso a cabo de infantería. 1 de enero de 1998, ascenso a Sargento II de Infantería. Realizó los siguientes cursos. Formación de Sargento II de las Armas, durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre al 31 de diciembre de 1997. Curso básico de Sargento de Infantería. Durante el periodo comprendido entre el 6 de enero y el 6 de abril de 1998, se le otorgaron las condecoraciones de perseverancia de quinta, cuarta y tercera clase. El 26 de julio de 2017, la unidad a la que perteneció tuvo mención honorífica por la destacada actuación del personal perteneciente a esta unidad, demostrando lealtad institucional, esmero y celo en el cumplimiento de sus obligaciones durante el desempeño de las operaciones para reducir violencia en el país. Cuando nos encontramos en el 27 de batallón de infantería, ubicado en el municipio de Iguala, donde se está rindiendo un homenaje póstumo de cuerpo presente al personal caído en el cumplimiento de su deber, en el 26 de mayo, en el municipio de Iguala, cuando acudía en el año 2002, se le otorgaron las condecoraciones de perseverancia de quinta y cuarta clase. Se desempeñó en las operaciones para reducir la violencia en el país. La última unidad a la que perteneció, obtuvo mención honorífica por su destacada actuación, demostrando lealtad institucional, esmero y celo en el cumplimiento de sus obligaciones, durante el desempeño de las operaciones para reducir la violencia en el país. Pues bien, lo que ven ustedes en sus pantallas, son los féretros con una guardia honor, Arturo Granados Gallardo, subsecretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra. En este homenaje póstumo que se les está realizando. Disseguidas sus autoridades, compañeros de armas, respetables familias que se encuentran aquí presentes, los soldados de México nos solidarizamos con ustedes. Sabemos el dolor que les causa la pérdida de sus seres queridos, africción que hacemos nuestra en estos momentos de pesar. El acontecimiento que hoy nos congrega es triste y doloroso al tener que despedir a valientes compañeros que cumpliendo con su deber en la búsqueda del bienestar de los mexicanos, fueron víctimas de la delincuencia. En representación del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, quien a pesar de sus deseos de estar aquí presente, el servicio lo obliga a permanecer en México. Y por mi conducto, les expresa su profunda indignación por los hechos suscitados el 8 de mayo de este año, en los que compañeros de armas fueron agredidos por delincuentes a inmediaciones del poblado de Coyuca de Catalán. En este cobarde acto, tres militares ejemplares, mexicanos entregados a nuestro país, perdieron la vida y otros tres más resultaron heridos. Soldados que, haciendo valer su juramento de lealtad y patriotismo, diariamente velaban por la seguridad de la sociedad. Soldados que también tienen hijos, padres, esposas y hermanos, que conocedores del valor de la familia, se entregaban con honor a sus funciones para darles un mejor porvenir. No hay calificativos para aquellas personas inescrúpulos que deliberadamente agreden de manera cobarde a quienes sirven con honor a los mexicanos. no podemos ni debemos permitir las acciones reprobables de las que ahora somos testigos. Son una afrenta directa a las instituciones nacionales. Son una afrenta directa a todo el Estado mexicano. Los militares sabemos los peligros y dificultades a las que nos enfrentamos pero somos conscientes que México hoy más que nunca requiere de sus fuerzas armadas. Mujeres y hombres en uniforme militar una vez más nos encontramos de luto. Una vez más valientes mexicanos con honor y lealtad han entregado sus vidas a la patria. Y otros corriendo el mismo riesgo resultaron con lesiones graves. por esos héroes que nos han dado ejemplo de valentía debemos redoblar esfuerzos para alcanzar la seguridad que merecen todas las familias mexicanas a las familias de estos valientes que perdieron la vida el propio presidente de la república y comandante supremo de las fuerzas armadas ha enviado un mensaje de solidaridad y de apoyo y el general secretario de la defensa nacional a nombre de todos los soldados de México les externa nuestro más sentido pésame y además tengo la instrucción de manifestarle a las familias que no están solas que las acompañamos en esta profunda pena y que las apoyaremos en todo lo que sea necesario a los compañeros que resultaron heridos les deseamos una pronta recuperación y nos solidarizamos también con sus seres queridos finalmente les manifiesto que actuaremos con la ley en la mano e irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas para que en coordinación con las autoridades civiles se dé con los responsables para que estos sufran el castigo que la ley establece este es el mensaje que da el representante de Salvador Cienfuegos en este homenaje póstumo de cuerpo presente al personal caído en el Coyuca de Catalan en estos momentos van a disparar una salva de ¡Suscríbete! 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 Se montará guardia de honor. Simultáneamente se ejecutará el toque militar. Silencio. En estos momentos van a montar una guardia de honor ante los féretros que contienen el cuerpo de los militares caídos. El nombre de los militares caídos son el teniente de infantería Pedro Chávez González, el sargento segundo Patricio García Hernández y el cabo de infantería Jaime Bernal. ¿Quiénes, Jiménez? ¿Quiénes perdieron la vida el 8 de mayo en la comunidad de Montegrande, en Coyoque de Catalán, cerca del rancho de los Montúfar, cuando acudían a un armado festo después del asesinato del candidato? A diputado Abel Montúfar Mendoza en la región de Tierra Caliente de Guerrero. Y vemos ahí al gobernador y a las autoridades militares montando una guardia de honor ante los cuerpos del personal caído. Los invitamos a ocupar su lugar en la línea de honor. Se procederá al doblado de las banderas que cubren a nuestros compañeros caídos. ¡Sí! 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 ¡No! El general de división diplomado de Estado Mayor, subsecretario de la Defensa Nacional, se dirige a los deudos del personal fallecido para entregarles nuestro lábaro patrio. Y en eso más van a hacer entrega de las banderas a los familiares, pero nos han pedido no filmar esta parte, así es que enfocaremos hacia otro lado, enfocaremos hacia otro lado la cámara, ya que nos han pedido no enfocar a los familiares en esta entrega de banderas. Los motivos son por seguridad y por respeto también al dolor de los deudos. Les narramos lo que está sucediendo en este momento. Les repetimos debido a que nos han solicitado no pasar las imágenes de cuando se les está haciendo entrega de las banderas a los familiares, por respeto y también por seguridad. Vamos a narrarles en este momento, se encuentra el gobernador Héctor Estudio Flores y el subsecretario de la Defensa Nacional haciendo entrega de las banderas a los familiares caídos en el cumplimiento de su deber, quienes son Pedro Chávez González, Teniente de Infantería, Patricio García Hernández, Sargento II, y Jaime Bernal Jiménez Cabo de Infantería, quienes perdieron la vida en una emboscada el 8 de mayo, cuando se dirigían a prestar un auxilio en la comunidad de Monte Grande, en el municipio de Coyuque de Catalán, en la región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero. Les agradecemos a los que están siguiendo esta transmisión a través de la página de la agencia AE Noticias y pues les agradecemos también que compartan este video y que nos dejen sus comentarios en esta transmisión. De igual forma, el día de hoy, el diputado, el candidato, perdón, a diputado Abel Montúfar Mendoza, será enterrado en el Panteón Central de Chilpancingo el día de hoy, ya que su cuerpo fue trasladado de la región de Tierra Caliente hasta lo que es la capital del Estado de Guerrero, Chilpancingo de los Bravos, debido a que los familiares señalaron que no existían las condiciones de seguridad para realizar los honores fúnebres en ese lugar, o en su lugar de origen, que es Coyuque de Catalán. De igual forma, pues, en estos momentos se realiza este homenaje póstumo al personal caído en el cumplimiento de su deber en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Iguala. Pues bien, ya fue realizada la entrega de banderas a los familiares. El subsecretario de la Defensa Nacional y el gobernador del Estado regresan a la línea de honor y en estos momentos va a entonarse el himno nacional mexicano. Así es que vamos a guardar silencio para escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!